de los hechos y es que varias zonas del área metropolitana de San Salvador se vieron afectadas por las inundaciones tras la tormenta. Familias evacuadas y daños materiales se reportaron en algunos puntos, como la comunidad El Granjero. Cerca de 100 viviendas se vieron afectadas en la comunidad El Granjero tras las inundaciones provocadas por la tormenta, ya que la intensidad de la lluvia generó el desbordamiento del río a Selguate, que arrastró todo a su paso. La acumulación de agua afectó las pertenencias de las familias que habitan en este sector, quienes lamentan que todos los años tengan que vivir esta situación que los mantiene intranquilos. Mira aquí, botó estas cosas aquí, se metió el agua. Allá hay algunas cosas que tengo guardadas, que hay los cumbos y todo esto, nos metió, que si, el agua lo reempujó y después muy por allá, ya estaba demasiado allá el agua. Entonces después pasó mi hija, me dijo, vamos los manos, que estamos esperando, hay que quede todo, porque aquí siempre se mete el agua. Yo quisiera una seguridad, una casita bien hechita, que no muy grande, pero que pudiéramos ya salir de tanta pena, porque yo me enfermo en la cabeza. Hasta aquí llegó, hasta aquí. Debido a las tormentas, algunos de los habitantes tienen que ingeniárselas para evitar que sus pertenencias se dañen y las colocan en lo alto por las inundaciones. Luego fue que se cayó la lámina esa ahí, de las paredes, y que se metió el agua aquí y se me mojó la cama y todo eso, pero gracias a Dios estamos vivos. Hay que estar pendientes, cada tormenta que me hace empieza a llover fuerte hay que estar despierta, porque hay que estar pendientes con el río y las repuntas que vayan, no se va a ahogar uno ahí. Haciendo un doto de esto y la cama, se llenó de agua y todo ahí, pero alcanzamos a subir las colchonetas ahí para que no se mojara todo ahí. Cuando nosotros, el río ya va llegando al color rojo, encendemos una alarma, la cual tenemos en nuestra comunidad para que la gente se ponga pendiente a sacar a los niños, a sacar a la gente que tiene tal vez sencilla de ruedas, a modo de que no se vaya a ver pérdidas humanas. El desbordamiento del río Azeluate es una amenaza constante para toda la comunidad y a pesar que se han ejecutado algunas medidas preventivas, los habitantes consideran que tendrían que realizarse más obras de mitigación. Ya tienen cuatro años que no hacen el tragado, entonces necesariamente nosotros necesitamos el tragado lo más urgente que se pueda, porque acuérdese que comenzando va el invierno, y si va comenzando el invierno y ya nos comenzó a afectar, ¿cómo va a ser cuando el invierno esté de lleno? Fíjense que nosotros ya tenemos años de estar solicitando lo que es un proyecto de mitigación y no nos han resuelto nada. Como le digo, lo único que se ha hecho ya hace poco es lo que es esa parte de ese gavión que puede ver ahí verde, es lo único que se nos hizo y ahí no se nos ha hecho nada y ya tenemos años de estarlo solicitando. La tormenta de las últimas horas mostró la vulnerabilidad en varias comunidades del área metropolitana de San Salvador, donde las familias tuvieron que ser evacuadas. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.